Mi meta es llegar en enero ya a 4 millones de familias de manera estable, seguro, con calidad de productos alimentarios y de limpieza e higiene del hogar. Llevar la batalla contra la especulación y el dólar today al hogar y ganarla en el hogar, en la comunidad. Esa es la estrategia de los CLAC para quien no la haya entendido. Bueno, ya estamos con Freddy Bernal Rosales, es el coordinador nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Freddy, ya estamos a finales del año y pudiéramos hacer como un balance de lo que ha sido este crecimiento explosivo organizativo de los Comités Locales de Abastecimiento. Ahora, vamos a comenzar por, digamos, esta última fase que es el remate al cual ha llamado el Presidente de la República, Nicolás Maduro, este año, que es el plan de abastecimiento especial de los últimos días del año. ¿En qué consta este plan? ¿Ya arrancó? ¿Cómo está constituido, cómo está estructurado en el territorio nacional? Sí, bueno, un día, con patrotas Venezuela. Ya estamos en Navidad, Navidad feliz. Habrían dicho que no habría Navidad feliz y habrían dicho que en Navidad el Presidente de Nicolás estaría fuera del gobierno. Y seguramente, bueno, derrotada la revolución bolivariana. ¿Dónde está la MUT? No se sabe. ¿Dónde está el liderazgo de la MUT? En el basurero de la historia. ¿Dónde está el Presidente de Nicolás? En Miraflores gobernando con el pueblo. Lo primero que hay que decirle al país y al mundo. Bueno, fíjate. Sí, comenzando como tú dices. El Presidente de Nicolás Maduro ha llamado el plan de expansión de los CLAC. Y es el plan de fortalecimiento en el proceso de distribución. Es un plan especial donde, además de lo que ya se distribuye por Mercal, Pedeval y las gobernaciones, se va a apuntalar con dos millones de combos de comida más cada mes. Eso significa que nosotros en los CLAC hemos priorizado 644 parroquias. Son las parroquias más vulnerables del país, donde están las bases de misiones, donde están los urbanismos, donde están los compatriotas que tienen uno o dos sueldos mínimos y necesitan el apoyo del gobierno, de la revolución. En ese objetivo de 644 parroquias, nosotros ya con este plan le estamos llegando al 70% de esas 644 parroquias. Y el plan comienza a partir... ya comenzó, ya comenzó la semana pasada, pero se fortalece a partir de esta semana. O sea que la semana pasada apenas llegamos a tres estados en el fortalecimiento del plan. Ya a partir de esta semana comenzamos a llegar a todos los estados del país. Ahora, Eric, hay que decirle al país, primero, por qué surgieron los CLAC. ¿Por qué? ¿Por qué al presidente Nicolás Maduro se le ocurre esa iniciativa de los CLAC? Recordemos que este año ha sido un año muy duro en política. Nos lanzaron de todo. Y la oposición jugó con los organismos internacionales a quebrar el gobierno y la revolución. Primero, la bruta caída de los precios del petróleo. Llegamos a tener un petróleo a 22 dólares. Importante señalarlo en febrero, 22 dólares de ingresos petroleros. Una caída que no es casual, que forma parte del ataque internacional. Así es. Pero en medio de esa batalla comenzó a actuar los organismos internos, los mecanismos internos. Empresarios, políticos. ¿Qué teníamos nosotros para marzo de este año? Teníamos caída bruta de los precios del petróleo. Contrabando de extracción hacia Colombia y hacia las islas del Caribe. El bachaqueo corporativo. O sea, grandes empresas bachaqueando los productos venezolanos. Desviando productos al mercado paralelo. Así es. El bachaqueo barrio adentro, por decirlo así. El menudo. El menudo, donde se instalaron mafias e incluso algunos sectores de nuestro pueblo también hicieron de los alimentos un negocio. Una especulación desmedida. Guardando los productos de primera necesidad para revenderlos. Y en medio de toda esta batalla, la oposición jugó a que el país estallara. Incendiaron Cumaná. Incendiaron Aroa. Trataron de incendiar Antímano. Petare. Katia. Se realizaban saqueos por todas partes. Trataron de incentivar el saqueo. Había un plan incluso de voluntad popular que fue denunciado públicamente. Se hizo una infografía. Claro, porque pensaban el Caracaso hacerlo nacional. Entonces, en medio de esa batalla, además, con factores externos, trataban de aplicar la Carta Democrática con Almagro. Y para colmo de males, el Decreto Obama. O sea, fue un escenario realmente explosivo. Fíjate, Arín. Y a eso hay que agregarle, Bernal, perdona que tu palabra vaya adelante, también la especie de... ¿Cómo pudiéramos llamarlo? ¿Recuerdas cuando el presidente de Guyana, recién electo, prácticamente le decreta la guerra a Venezuela? Es decir, por una parte de esa guerra no convencional. Presionada por la ExxonMobil. Así es. Entonces, en medio de esa batalla, hay que decirlo, pocos gobiernos tienen la capacidad de resistir como lo hizo el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el pueblo. Pocos gobiernos, cualquier otro gobierno, por menos de eso, hubiese caído o hubiese llegado a una explosión social. ¿Por qué no pasó esa explosión social? Gracias al comandante Hugo Chávez, que generó conciencia social y conciencia política. Y en medio de las dificultades, el pueblo entendió que no podía caer en provocación y que había que resistir. En medio de esa batalla, el presidente Nicolás Maduro tiene la idea de los CLAC, Comité Local de Abastecimiento y Producción, constituidos por el Poder Popular. ¿Quiénes? Las UVEC, porque había la necesidad de tener el partido allí, dando direccionalidad política. Una mujer, porque la mujer venezolana ha tomado las riendas de la revolución. Y en todo movimiento social, está de vanguardia la mujer. Tres, el Frente Francisco de Miranda, porque tenemos que incorporar la juventud allí, para darle fuerza a esa estructura. La milicia, para incorporar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y las comunas, el Poder Popular. Comenzamos apenas con 500 CLAC, distribuyendo 1.500 toneladas de alimento al día. Hoy, podemos decir, 7 meses después, que tenemos 26.000 CLAC. Y estamos distribuyendo 40.000 toneladas de alimento cada semana. Que hay fallas, que hay distorsiones, que hay unos que otros vagabundos, los hay. Los claros son perfectos, pues son perfectibles. Y son perfectibles, porque los conducen y los controla el propio pueblo. Ahorita, por ejemplo, para decírtelo, Calético, estaba aquí en donde maquillan. Y una señora me dijo, mire, y lo voy a decir por aquí, me dijo, en el urbanismo, Hugo Chávez Fría, de Vargas, bueno, están incorporando productos que no tienen nada que ver con los CLAC. Es la denuncia que llega, fresquecita, y la procesamos, y la revisamos. ¿Qué significa eso? Ah, que yo ahora aquí debo llamar a la Gobernación de Vargas, para revisar por qué se están incorporando productos que no tienen nada que ver con la cesta básica. Bueno, entonces la denuncia llega, la procesamos permanentemente, los CLAC se reúnen, el Estado va a ver cada fin de semana, cada semana. Y vamos ajustando, vamos revisando, vamos chequeando. Hemos metido presos funcionarios públicos, hemos metido presos policías, hemos metido presos militares. Bueno, se han hecho allanamientos. Pero hoy podemos decir que los CLAC llegaron para quedarse y han constituido de verdad el mecanismo de defensa perfecto del pueblo en medio de esta guerra económica. Y ahora nos clavan a otra etapa, la etapa que te acabo de decir con el presidente Nicolás. Hace 15 días comenzamos con Caracas, en particular, distribuyendo 7 mil copos de comida diario. Ese plan dura hasta el día 22. Sobre ese plan y el plan normal, el plan especial del presidente Nicolás Maduro, que ya está previsto por lo menos para reforzarlo hasta el mes de abril. Así que, y ahora viene el plan para las medicinas. Y ahorita en diciembre, un plan especial, que es el plan de los perniles. Llegaron 11. ¿Habrá perniles para los CLAC, para los comités de cálida? Fíjate, te voy a explicar con el mecanismo. No es que en cada bolsa viera un pernil. No, eso no es posible en ninguna parte del mundo. Sino que va a estar a la orden del pernil para los CLAC. Que quieran comprarlo, lo podrán comprar. Ya a partir de esta semana, el Ministerio de la Alimentación comienza toda una jornada nacional de los perniles. Y los perniles se van a distribuir a través de las gobernaciones y el Estado Mayor de los CLAC. ¿Qué quiero decir? Estado Mayor de los CLAC en cada estado del país, Copa Trota. Alerta, coordinen con los jefes de Estado Mayor de CLAC en cada estado para la vigilancia y control de los perniles. Y que no termine el pernil bachaqueado, o termine en un lugar indebido, o termine en manos de los amigos. El pernil que se importó y que se trabajó con el pernil nacional es para los CLAC, para los que tengan capacidad y que quieran comprarlo. Freddy, ¿qué capacidad tiene el Estado de proporcionar la cantidad de kilos de perniles para esta temporada? Suficiente. Se calcula según los estudios que el país consume en diciembre aproximadamente 9 millones de kilos de pernil. Y hay disponible 11 millones de kilos de pernil. ¿Qué significa? Que no debería faltar pernil de ninguna parte. Hicimos una reunión bien importante ya hace meses con los porcineros nacionales, con los productores nacionales. Y ellos se pusieron en la orden y ahorita ya están beneficiados más de 90.000 cerdos que están para la distribución nacional. Es un pernil, bueno, a precio socialista. Se va a distribuir a través de los CLAC para quienes quieran comprarlo. Y por supuesto ya eso está en circulación. Hay un elemento adicional. Se acaba de dar un golpe importante al acaparamiento, a la especulación de los juguetes. Una empresa, oye esto... Te estás adelantando a parte de la entrevista. Por eso yo quisiera más bien que te detuvieras allí porque el tema de los juguetes es un tema como para dedicarle un mayor tiempo. Y vamos a ir con Verónica Chacón, Casio, porque ya la gente está a través de las redes sociales preguntándole cosas a Freddy Bernal. Ahí está nuestra compañera Verónica Chacón. Adelante, Verónica. Así es, Arín. Saludamos también a Freddy Bernal. Agradecemos su presencia en el estudio de Venezolana de Televisión. La interacción de la gente es muchísimo más. Adelante se la vamos a presentar, pero quisiéramos puntualizar en unos portales información de los CLAC que han surgido y que han salido en diferentes portales en Internet. Lo vamos a hacer de inmediato con precisiones específicas sobre denuncias que se han hecho desde el Estado Sucre. Bolsas de comida que vienen de Trinidad y Tobago. Ponen una fotografía de las bolsas CLAC que fueron, digamos, distribuidas en Cumaná, Estado Sucre. Se aseguró, el gobierno nacional había asegurado, digamos, la distribución de los alimentos. Sin embargo, hay denuncias de que los alimentos no fueron suficientes y que fueron provenientes específicamente de Trinidad y Tobago. En principio, ¿cuáles serían, digamos, estas alianzas que hace el Ejecutivo Nacional, el gobierno bolivariano con otros países en esta materia? Y el tema de las advertencias de los CLAC para la entrega de bolsas no es secreto para nadie y muchas denuncias han sido así, Freddy, a través de las redes sociales, que se, digamos, se solicita de alguna manera verbalmente entre las comunidades algún tipo de requisitos básicos. Por ejemplo, una de las denuncias principales, ser afecto al gobierno, ser afecto al Partido Socialista Unido de Venezuela. Además, hay denuncias que en algunas comunidades no se han hecho entregas justamente por este caso específico de no contar, digamos, con una procedencia política revolucionaria. No solamente aquí en Caracas, sino también en el interior, incluso en estados cercanos, en el estado Vargas, también se han hecho denuncias pertinentes a esto. La poca comida que llega a las bolsas y que no se entrega, no solamente de manera periódica, sino a quienes no son afectos al gobierno nacional, no se las entrega de las bolsas. O sea, ¿cuál sería la respuesta a esta hora, en diciembre, que la gente necesita su comida, por supuesto? Mire, perfecto. Primero, los CLAC, el alimento, no tiene una connotación de carácter político. Hay que señalar dos cosas. Uno, el CLAC es un instrumento político. ¿Por qué? Porque para enfrentar una guerra económica en la que nos han querido derrotar. Pero el beneficio es igual para todo el mundo, para el que votó por Nicolás, para el que votó contra Nicolás y para el que no votó. Así que yo... ¿No se le pide carné político a la gente para poderle dar su... Sería una aberración pedirle el carné del PSUV para entregar un combo de comida sería una aberración que nosotros jamás haríamos. Así que yo quiero reafirmar a todos los estados mayores de los CLAC a nivel nacional, el CLAC es un instrumento de la revolución para nuestro pueblo. Sea chavista, sea antichavista o sea no político. ¿Por qué? Porque en medio de una guerra económica donde esta oposición ha querido hambrear al pueblo, ha querido someterla a largas colas con especulación, acaparamiento, alto costo de la vida, nosotros con el presidente Nicolás Maduro le estamos respondiendo a todo el mundo sin igual para demostrarle al país que este es un gobierno de la revolución para todo el pueblo. En cuanto a lo que tú dices de las importaciones, ¿qué es lo que ha pasado? Estamos tratando de homogenizar el combo, pero no ha sido tan fácil. ¿Por qué? Porque ni el combo ni los precios, hay que decirlo, ¿por qué? Porque Mercal lleva un tipo de combo a precios protegidos, Pedeval a precios de costos, pero el presidente Nicolás Maduro le entregó un capital semilla a los gobernadores. Por tanto, los gobernadores comenzaron a importar desde Colombia, Brasil, Trinidad y Tobago. Y eso implica varios tipos de combo y varios tipos de precios. Estamos haciendo el esfuerzo de homogenizar el combo. Apenas lo hemos logrado en la ciudad de Caracas, con un centro de distribución que está en Fortetuna. El combo de Caracas sí es homogéneo, en precios y en productos. Ya está listo para abrir el centro de distribución de Miranda, para homogenizar Miranda. La idea es que en el primer cuatrimestre, el año que viene, vayamos avanzando hasta que en todo el país haya un solo combo de alimentos con un solo precio. Lo que sí yo le he pedido a los gobernadores y a los estados mayores es que para que no haya distorsiones, y la gente no vaya a querer, bueno, que me sacaron dos pacas harina, no que me sacaron arroz, no que a mí me están robando, que me cobraron más, es que los gobernadores y alcaldes informen cada lunes cuál es el combo de esa semana y el precio para evitar distorsiones. Yo siempre lo digo, cuando no hay información, hay rumor. Si no queremos que haya rumores, entonces informemos a nuestro pueblo directamente y a través de las redes sociales para que la gente sepa qué está esperando y a qué precio. Bueno, vamos a disipar más rumores en la próxima parte. Y uno de ellos, que no es ningún rumor, sino la gente se pregunta qué va a pasar con los casi cuatro millones de juguetes que fueron decomisados a Kreisel este fin de semana. Vamos a la pausa, venimos con más de esta entrevista con Freddy Bernal Rosales, el coordinador general de los CLAM. Seis de la mañana, 45 minutos, seguimos marcando la pauta a través del mejor canal de Venezuela, venezolana de televisión, conversando con Freddy Bernal, coordinador general a nivel nacional de los comités locales de abastecimiento y producción. Freddy, nos gustaría hacer contigo una consulta porque hoy el Diario Nacional, en su página de economía, resalta un tema interesante. Ellos dicen que hay 317% de incremento de inflación en seis meses en los comités locales de abastecimiento y producción. Inclusive dan cifras, dicen que hace seis meses costaban 1.200 y que hoy en día cuesta 10.000 bolívares. Y de igual manera hacen otra afirmación bastante tendenciosa y es que el 90% de los productos que contienen las bolsas son o importados o pertenecientes a alimentos polar. ¿Es esto cierto? Se evidencia este incremento para seguir obviamente solucionando lo que es la incertidumbre de nuestra gente. Y de igual manera se pregunta a Víctor Álvarez, que es un economista especialista en la materia, entrevistado por el Diario El Nacional, que ahora el precio del pernil va a ir inclusive el precio del mercado, que va a estar por encima de los 4.000 bolívares el kilogramo. ¿Qué responderle a la gente con relación a los que van a leer este diario y van a afirmar que esto realmente es cierto? Claro, a mí me gusta que la derecha se revuelque así ante el avance del pueblo. Ellos ya no saben qué hacer. Pero bueno, no importa. Ahí están en el basurero de la historia y nosotros seguimos adelante. Fíjate, nosotros comenzamos con los claves hace siete meses distribuyendo apenas seis productos. Hoy estamos llegando a doce productos. Por supuesto, no tiene el mismo valor doce productos que seis productos. Es de lógico. Y el precio comenzó en 5.400 bolívares, no en 1.200. Y hoy está en 10.000 porque se ha duplicado la cantidad de productos. Y lo que tú dices, sí, algunos combos tienen productos importados. ¿Por qué? Yo ya lo dije. Porque hay tres formas de distribución. O sea, en medio de la guerra económica tenemos que entender que hay productos que desaparecieron y otros se iban hacia el Caribe y hacia Colombia. En medio de eso nosotros no nos íbamos a dejar derrotar. ¿Qué hicimos? En medio de una guerra no convencional hay que utilizar mecanismos no convencionales. Y por eso hasta ahora hay algunos combos que son directamente productos nacionales. Pero algunos combos tienen productos importados. ¿Por qué? Porque no nos vamos a dejar tumbar sencillamente. Porque no nos vamos a dejar que hambreje a nuestro pueblo. Y nuestro gobierno hará lo que tenga que hacer para garantizar los productos a buen precio, de buena calidad y que lleguen directamente al hogar de cada venezolano. Hubo una modalidad de la guerra económica a principios de año que era la simplificación de producción, donde en algunos productos las presentaciones más pequeñas fueron eliminadas completamente de su producción, de tal manera de sacar del mercado millones de, por ejemplo, de champú, millones de mantequillas, millones de mayonesa. Es decir, de algunos productos en específico. Y eso forma parte de esos productos que me imagino salieron de la... Y por eso tuvimos que crear la gran misión de abastecimiento soberano, donde incorporamos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de ejercer el control sobre la importación, el almacenamiento, la distribución y las plantas de procesamiento de alimentos. Lo que resulta es que antes de comenzar los clavos y la gran misión de abastecimiento soberano, hasta el 30% de lo que llegaba a puertos se iba para Colombia y para las islas del Caribe. Hoy, gracias a la tarea que dirige el general Padrino López y la Fuerza Armada Nacional, tenemos el control de 635 plantas. Y sabemos que lo que llega al barco, llega a la planta y de la planta llega a los clavos. Y además de eso, hubo que impulsar un decreto del presidente Nicolás Maduro para garantizar el 50-50. ¿Qué significa? Que como el Estado venezolano pone sus dólares para importar la materia prima, entonces ahora de las plantas procesadoras de alimentos, la mitad de los alimentos va para los clavos y la mitad para el sector privado. Freddy, eso en el contexto del decreto de emergencia económica. Claro, así es. Si no hubiese sido, si no se hubiese decretado la emergencia económica, hubiese sido posible tomar... Imposible, imposible, porque había una serie de mecanismos mafiosos que solo de manera excepcional podíamos enfrentarnos. Y fíjate, como te decía hace rato, ahora los clavos, en un nivel superior, van a los artículos de higiene personal. Hoy, primicia, nos estamos reuniendo Marco Toro y mi persona con el presidente de la P&G y con el presidente de la Colgate. ¿Para qué? Para decirle a estas empresas que del 50% de su producción, ya que el Estado venezolano le da los insumos para la materia prima, el 50% de la P&G y el 50% de lo que produce Colgate irá para los clavos. Así que se va a constituir el combo de artículos de higiene personal para los clavos el próximo año, porque también la especulación, el acaparamiento de la mafia ha golpeado la adquisición de crema, la adquisición de champú, la adquisición de jabón y hay que recitir un elemento. Estamos avanzando en la producción, en la producción. El principal elemento de los clavos, más allá de la destrucción, es producir, producir y producir. Aquí tenemos ya 1.200 clavos productivos. Y el presidente Nicolás Maduro ha aprobado unos recursos para el clavos en producción agrícola, en producción de artículos de higiene, en producción de artículos de limpieza, en producción textil. Porque hay que decirte al final, Arín, esta guerra económica tenemos que derrotarla con producción, tenemos que entender que el viejo modelo rentista, que esperar todos los barcos, que esperar que todo venga de afuera, tenemos que irlo sustituyendo progresivamente y ahí están los clavos. ¿El pueblo ha entendido eso, Alfredo? Lo ha entendido perfectamente, perfectamente. ¿Y lo está asumiendo? Fíjate que cuando el comandante Hugo Chávez hace 14 años lanzó lo de los gallineos verticales, lo de la agricultura urbana, todo el mundo se burló. Incluso, hay que decirlo, parte de la propia revolución tampoco siguió la línea del presidente Chávez. Porque si lo hubiésemos seguido... Porque era otro contexto, además. Claro. No había la obligación que hay ahora. Así es, porque si lo hubiésemos seguido, hubiésemos estado en mejores condiciones. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, diría mi mamá. En este momento, es impresionante la cantidad de personas, de compatrotas y de clavos que están produciendo. Y ahí tengo que enlazarte con la revista. Donde yo quiero felicitarte a ti, ¿por qué a ti? Pues cuando comenzamos la paridera de la revista, que el presidente de Nicolás Maduro no dio 72 horas, Arín estaba en Minci y trabajamos toda una noche allí. Y se armó la revista en 72 horas. Y hoy esa revista ya salió la última versión de este año. Fueron 12 horas. 12 horas. 12 horas para sacar una revista. Ahí está. Nos estamos despidiendo ya este año con la revista En Paz y En Victoria. Y con Ayacas en los Clavos. Una revista que vino para informar y para formar. Y que cada semana salen 500.000 ejemplares distribuidos a través de los estados mayores de los Clavos. Y a través de Última Noticia. Y la revista además la replicamos y la comentamos en la hora de los Clavos. Todos los miércoles en Radio Miraflores a las 7 de la mañana. Y ahora el presidente ha ordenado el programa de televisión de los Clavos. Así que los Clavos llegaron para quedarse y para sonar y para oírse y para discutirlos todos los días. Los Clavos son multimedios y multimedios también los que nos tiene Verónica Chacón casi hasta ahora. Adelante Verónica. Así es. El pueblo aparece en la revista de los Clavos pero también aparece a través del Twitter con la interacción que tenemos hasta ahora. Muchas preguntas e interrogantes para Freddy. Nos dice JM, Freddy Bernal, publique los precios de las bolsas de los alimentos y el transporte. Así evitamos malos pensamientos. ¿Qué más nos dice Juan Luis Rodríguez? Nos coloca en Tronconal, Barcelona. Los Clavos no funcionan como debe ser. Tenemos más de dos meses sin ser beneficiados. Otra de las precisiones de Alexis González. En los campos petroleros del Zulia no nos llegan los alimentos de los Clavos. También nos dice Ceci Blanco a Freddy Bernal, ¿por qué en San Cristóbal en algunas partes se llegan los Clavos y ahora no? Parte de la interacción. También Gloria nos coloca la comunidad Luna Clara, la acequia en Ocumar y del Tú y seis meses sin recibir bolsas. Nadie nos atiende. Ayuda por favor. Y ahí hay un número telefónico. ¿Qué hacer? Esta gente que está esperando los Clavos y que quizás el enlace no está funcionando de una manera óptima. Correcto, Verónica. Escríbanos a arroba clavoficial o arroba Freddy Bernal para llamarles y hacerles seguimiento. Con respecto a los lugares donde el Clavos llegó una vez y pasaron dos o tres o cuatro meses sin llegar, cosa que ha ocurrido, comenzamos por Caracas. Ya eso en Caracas se resolvió con el plan especial de abastecimiento que ordenó el presidente Nicolás Maduro. Estamos cubriendo los lugares donde se perdió la regularidad de llegada del Clavos. Y con estos dos millones de combos que se incorporan a partir del 15 de diciembre, los gobernadores, le hemos dado instrucciones a los gobernadores y a los estados mayores de Clavos. Dirían esos alimentos fundamentalmente a las zonas de silencio donde no ha llegado Clavos o donde por alguna razón llegó el Clavos y ha pasado más de dos meses sin llegar. Las zonas de silencio son los lugares donde no ha llegado los Clavos. Y donde de alguna manera la gente no se ha organizado, porque es importante decirlo. A veces la comunidad me pregunta, bueno, ¿a quién no llegó el Clavos? Yo le digo, ¿y ustedes se organizaron? No, no, es que no hemos organizado. Tienen que organizarse. Es decir, el Clav depende de la organización de la gente. En la medida que el pueblo se estructure en VCH, frente a Francisco de Miranda y Poder Popular, de esa manera se informa al estado mayor parroquial, ese al estado mayor municipal, al estado mayor nacional y se incorpora en el mecanismo de distribución de los Clavos. ¿Se nos olvidan los juguetes? No, se nos van a olvidar los juguetes. Claro que no. ¿Cómo van a ser distribuidos los juguetes en todo el país? Tomando en consideración que yo no sé si ustedes esperaban que se incorporaran para este final de año los juguetes. No está dentro de la cuenta, no está dentro de lo previsto, pero quiero decir lo siguiente. ¿Por qué se hace ese allanamiento allá a Kreiser? Bueno, a los señores se les dio 30 millones de dólares para que pudieran traer juguetes. Pues eso no fue este año, ¿no? No. Eso es la sumatoria de los últimos tres años. Pero se les habían dado para que trajeran juguetes a precios módicos para el pueblo de Venezuela. Los señores, que se les habían dado 30 millones de dólares, los estaban incorporando como que si no se les hubiese dado ningún tipo de dólar. Por supuesto estaban estafando al estado, engañando a la gente, burlándose del pueblo de Venezuela y había que actuar de la manera como actuó la SUNDEG. Por eso, esos más de 3 millones y medio de juguetes, ya hicimos una reunión con el Estado Mayor de los CLAS para ver el mecanismo de distribución. Y ahora, los CLAS tendrán juguetes de buena calidad, bueno, porque para eso está el Estado, para proteger al ciudadano y a la ciudadana. Y no puedo dejar de pasar los siguientes si no me lo pregunten. El presidente Nicolás Maduro, hay que felicitarlo en verdad, porque ayer ha dado un golpe duro a las mafias internacionales que venían golpeando al Bolívar. A las mafias que se instauraron en Colombia y que estaban conectados con la MUT Today. La MUT Today y 20 mafiosos de Norte de Santander estaban comprando la moneda venezolana como una mercancía. Y en Colombia hay hasta galpones llenos de cientos de miles de millones. Se calcula más de 3 billones de papel moneda en la República de Colombia. Bueno, ayer, con la medida del presidente, un golpe duro a las mafias. Mafia, agárrense. Que vamos duro con ustedes. Estén donde estén, se llamen como se llamen, nos van a rodear a nuestro pueblo. La oposición está comprometida con la guerra económica. Sí, con la... En el caso de la MUT. Sin duda alguna, compatrota, sin duda alguna. No hay la menor duda, no hay la menor duda, ante la incapacidad de Ramos Ayú y su combo, de no lograron el juicio político, no lograron el referéndum con el chantaje, no lograron incendiar el país, no lograron la Carta Democrática, no lograron el decreto Obama, no lograron derrocar al gobierno. Ante la incapacidad, los propios jefes desde el imperio hicieron apretar o siguen apretando al país desde afuera, con las calificadoras de riesgo, con el ataque a la moneda, con extracción de papel moneda, porque lo que no lograron, por un lado, querían lograrlo por otro. Y por ello el presidente Nicolás está tomando y va a tomar otra serie de medidas para proteger a nuestro pueblo, así que nuestro pueblo es hora de resistir, es hora de avanzar y es hora de que seamos felices. Mientras la MUT está amargada, el pueblo de Venezuela está feliz porque tiene un gobierno revolucionario y porque seguimos avanzando en paz. Agradecemos a Freddy Bernal Rosales, coordinador nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.